Nací en un pueblo de Coatepec, el estado de Guerrero. La primaria la llevé a cabo en mi pueblo, la secundaria en Iguala, Guerrero y la preparatoria en Cornavaca, Morelos. Después, en México, estando en México, me llevé a cabo el estudio de la nocturna de la preparatoria, la UNAM. Estando en la preparatoria, ya nos habían sentenciado, nos habían avisado más bien de que la carrera de arquitectura era costosa. Busqué una vida más segura, digamos, más tranquila, más prometedora para el futuro. El primer trabajo en Teotihuacán fue en 1960, bajo la dirección del doctor Ignacio Bernal. Y yo en ese momento trabajé como ayudante de arqueólogos. Con José Luis Lorenzo me mandaron a hacer investigaciones de salvamento arqueológico en algunos lugares del país, como la desembocadura del Balsas, Veracruz, Chiapas, Yucatán y otros lugares. Ya después, antes de empezar a trabajar en Teotihuacán, estuve comisionado para hacer investigaciones en el barrio de Jocula, el estado de Guerrero. Y entonces, conseguí con García Cuc, le dije que me invitara a participar en varios proyectos de salvamento en Guerrero. Le dije, pues fundamentalmente me interesa Guerrero, porque yo soy de Guerrero y necesito trabajar en Guerrero. Donde me dijo García Cuc, era jefe de salvamento arqueológico, ya regrésate porque aquí te necesitamos en Teotihuacán. Y fue cuando regresé, ya tenía dos meses, dos años, perdón, en Cucula. Y me regresé y me dijo que no desempagues, vas a trabajar en Teotihuacán. Bien, pues, hola, les saluda Alonso Rodríguez, editor de Teotihuacán en Casa. Pues bienvenidas y bienvenidos al ciclo de conferencias Teotihuacán en Mesoamérica, dedicado a la memoria del profe Rubén Cabrera Castro. Justamente, pues, quisimos abrir esta segunda sesión con un fragmento de la entrevista que le realizó la doctora Yuli Gasola, justamente en el área de La Ventilla, publicada en el canal de INA TV. Y bueno, pues la idea de poder compartir ese fragmento de la entrevista con ustedes, previo a la participación del arqueóloga Rosa Reina, pues, justamente tiene que ver con el hecho de ubicar al profe de sus orígenes, él es propiamente del estado de Guerrero. Y como lo manifiesta en su entrevista, antes de llegar a Teotihuacán, él solicitaba formar parte de los proyectos de investigación en Guerrero, dejando ver ese compromiso social, ese ideal de contribuir con su labor arqueológica al lugar de donde provenía, y que posteriormente lo llevó a hacer lo mismo en el valle de Teotihuacán. Significativo resulta este hecho que hizo del profe Rubén, un arqueólogo cercano a su comunidad. Y bien, pues ya una vez, dando este pequeño marco dedicatorio al profe Cabrera, pues comentarles que esta segunda sesión del ciclo de conferencias lleva por nombre la presencia teotihuacana en Guerrero. La encargada de llevar a cabo esta conferencia es la arqueóloga Rosa María del Carmen Reina Robles. Y si me lo permiten, antes de cederle los micrófonos, me voy a dar lectura a su semblanza. Ella es licenciada en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con maestría y doctorado en antropología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Autora de cuatro libros sobre la arqueología de Guerrero, coordinadora de otros sobre el mismo tema y uno más sobre la cuenca de México. Autora de varias decenas de artículos científicos y de divulgación, principalmente sobre el preclásico o formativo, la arqueología del occidente de México y de Guerrero, sobre arqueología y sociedad y la legislación del patrimonio arqueológico, así como ponente en numerosas reuniones científicas nacionales e internacionales y en conferencias de divulgación. Es consejera en el Consejo de Área de Investigación en Antropología, Arqueología e Historia del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Fue curadora de la Sala del Occidente de México en el Museo Nacional de Antropología, de varias exposiciones temporales y recientemente de la Sala de Época Prehispánica del Museo Regional de Guerrero. Ha realizado investigaciones arqueológicas en la cuenca de México, Puebla, Veracruz y en la zona maya. Ha dirigido varios proyectos arqueológicos, entre ellos el proyecto de la organera Xochipala en Guerrero. Ha sido docente en la licenciatura, maestría y doctorado de la ENA y colaborado en el posgrado de estudios mesoamericanos de la UNAM. Miembro del Consejo de Arqueología del INAH, de varias asociaciones nacionales e internacionales y del Comité Científico Editorial de la revista Arqueología Mexicana. Fue presidenta del Colegio Mexicano de Antropólogos AC, profesora de investigación científica titular C en el INAH por 45 años, ahora adscrita a la Dirección de Salvamento Arqueológico. Y pues bienvenida arqueóloga Rosa María, bienvenidos también a todas las personas que están aquí acompañándonos en la plataforma de Zoom, a los arqueólogos que son parte de este panel que estaremos incorporando en el ciclo de conferencias, el arqueólogo Hugo, Peter, Agapi, Ponciano, bienvenidos. Y también pues la bienvenida a las personas que nos siguen por la página de Facebook de Otihuacán en Casa, es a recordarles que ahí está llevándose a cabo la transmisión de manera directa. Rápidamente la participación como siempre lo hemos venido realizando al concluir la ponencia del arqueóloga, abrimos esta sesión de comentarios y preguntas directamente aquí en Zoom y también a través del chat que vamos a estar atendiendo en la página de Facebook. Y bueno, pues sin más, adelante arqueóloga Rosa María, bienvenida nuevamente y muchas gracias por estar compartiendo en esta comunidad virtual. Solo hay que activar su micrófono, por favor. Siempre se me olvida. Listo. Muy buenas tardes, Alonso, muchas gracias a ti, a Sergio, que creo que fue también el que tuvo la idea de hacer este ciclo de conferencias que es un programa de conferencias dedicadas a todo el público, en especial a nuestros queridos paisanos de Teotihuacán, porque nuestra labor, una de nuestras labores sustantivas, importantes dentro de la institución, es la divulgación precisamente al público en general, para que se enteren de lo que hacemos en las diferentes áreas de la antropología y la historia. La situación del INAH a veces se ve un poco tenebrosa, sin embargo, quienes trabajamos en esta institución, lo hacemos con entrega, con cariño, y de la mejor manera como investigadores, y queremos dejar nuestra huella, al menos en este tipo de conferencias a mí me encantan. Las publicaciones a veces tardan mucho, pero esta es una buena manera de comunicarnos con ustedes. Entonces, me voy a permitir compartir la pantalla, pero nuevamente, Alonso dice que el anfitrión no me permite. Sí, permítame un segundo para poder hacer esa. Bueno, mientras les voy diciendo, yo a diferencia de mi querido Rubén Cabrera, soy chilanga, pero a raíz de una visita espectacular a Teopantecuanitlán en Guerrero, con Guadalupe Martínez Don Juan, que se ligaba con lo que yo venía estudiando sobre las culturas del preclásico formativo, me quedé impactada con lo que ahí estaba sucediendo, y me fui a trabajar los últimos 25 años de mi vida como investigadora al estado de Guerrero. ¿Tú me dices, Alonso, si ya? A ver, sí, por favor, si puedo hacer la prueba. Ah, ya está. Adelante. Vamos a empezar. Con esta presentación, que es este, la presencia, se ve una cosa, una barra oscura en mi pantalla, no sé si ustedes la ven completa y bien. Sí se ve. Perfecto. Es la presencia teotihuacana en Guerrero. Y aquí quise poner en esta primera lámina, para que vean ustedes lo arrugadito que es el territorio de Guerrero, como una continuación del occidente de México. Por esta parte de acá vendría el río Balsas, que desemboca acá. Y quise poner aquí a los bondadosos sacerdotes, junto con las representaciones de verdaderos guerreros de estilo teotihuacán. Bueno, empiezo hablando de mis más entrañables amigos, que por desgracia, ahora todos me han abandonado. Y que son los pilares de la arqueología de Guerrero. A la izquierda Luis Aparadí, enseguida estoy yo, Rubén Cabrera y Paul Schmidt. Nosotros pertenecimos al llamado Grupo Guerrero, que estaba conformado por gente como Jaime Lidpak, Leonardo Manrique, Hugo Muedano. Bueno, se me van los nombres de tantas y tantas gentes, pero que eran, digamos, la máxima autoridad en cada una de las especialidades de la antropología y de la historia. Desgraciadamente, este grupo multidisciplinario e interinstitucional fue disuelto hace varios años. y pero nos quedan estos recuerdos, los que fue casi doce congresos que tuvimos en Taxco y sobre todo el habernos convertido de colegas en amigos y después en familiares, nuestra familia extensa. nada más para recordar lo que es Teotihuacán sin duda fue la ciudad para mí más importante y poderosa de Mesoamérica. desde luego esto que duró muchos siglos desde principios de nuestra era hasta el 650 teniendo sobre todo su esplendor entre los años 200, 350, 400. se calcula que sus edificios cubrieron arriba de 20 kilómetros cuadrados donde se han detectado 2,600 conjuntos departamentales. también se presume que esta ciudad cosmopolita ahí vivían cerca de 200,000 individuos y muchos de ellos eran inmigrantes de regiones no cercanas al valle de Teotihuacán. Vamos a ver cómo se pudo sostener una ciudad de tal magnitud y por qué los teotihuacanos se interesaron en Guerrero. vamos a partir de las evidencias. Aquí en esta en esta diapositiva quise presentarles la enorme variedad y diferencia que existe en los objetos que se han localizado en el estado de Guerrero. Son de distintas épocas yo lo sé pero todo esto lo que nos está diciendo es que Guerrero es un territorio multietnico plurilingüístico y multicultural desde sus orígenes. Solamente comparten muchos rasgos de cuando los horizontes culturales son integradores. Desde luego que tenemos que tener primero ubicados de manera espacial y temporal y temporal vestigio arqueológico y conocer la configuración global de su cultura material es decir no nada más las vasijas las figurillas las esculturas la arquitectura todo lo que podamos recuperar de la cultura material antes de poder intentar cualquier inferencia o interpretación en varias décadas atrás desde mediados del siglo 20 ya había algunos autores que separaban a Guerrero del resto del occidente de México porque hasta hace digamos tres décadas se le incluía como la parte más sureña de esta magna este región cultural como fue definida por Kirchhoff y además pues se decía que este territorio de Guerrero francamente era de los suburbios que solamente había tenido cierto desarrollo gracias a la influencia de culturas más relevantes más mejor constituidas y desde luego mejor conocidas como la Olmeca la Teotihuacana o la Mexica el el cuadro que se muestra abajo es a grandes rasgos los horizontes culturales en que para nuestra comodidad podemos usar para ubicar cronológicamente nuestros hallazgos y normalmente el clásico es donde predomina Teotihuacán pero después viene uno que en el altiplano por lo menos le llamamos epiclásico y en otras regiones sobre todo en la zona maya se le llama clásico tardío y terminal a eso nos vamos a referir y estos son los horizontes de integración y regionalización en Mesoamérica como lo han propuesto algunos investigadores en los cuales los que están señalados en rojo son aquellos que lograron llegar al hasta la hasta la lejanía más grande y que Peter nos decía que era la cuestión ideológica que permanecía hasta allá pero entonces estos son desde luego el Olmeca Teotihuacán y Lomeshica con diferentes modalidades digamos y en la en lo que está señalado en verde es cuando menguaba esa ese desarrollo influencia interacción etcétera con algunas de las de las ciudades o o o culturas más avanzadas entonces las regiones que habían estado muy ligadas a estas culturas y regiones Olmeca Teotihuacán o Mexica florecían en sus propias en su propio ámbito y con su propia cultura local lo que nosotros vemos en en Guerrero por ejemplo es la influencia de de Tula que correspondería al postclásico temprano se da de manera muy muy desigual pero lo que sí vemos es que en Guerrero en el preclásico tardío después de Olmeca nace una cultura que yo identifique como mezcala la hice ilustrar con algo muy representativo que son las figurillas sumamente esquemáticas y viene lo teotihuacano como diría este Paul Schmidt sepa la bola que pasó pero durante el clásico temprano este nos está costando mucho trabajo ver qué es lo que pasó en Guerrero y cuando cae Teotihuacán es cuando viene el florecimiento de la cultura mezcala una muestra nada más de Olmeca muy temprano digamos de 1200 a 1000 antes de Cristo con algunos cuantos tiestos que se han localizado en la presa del caracol en el balsas o los que localizó Paul en Chilapa y después en la época Olmeca media cuando tiene su mayor difusión la cultura Olmeca en Guerrero algunas muestras como la estela de Amuco en Tierra Caliente esta maravilla que es uno de los cuatro monolitos de Teopante Juanitlán un baby face localizado en lo que ahora es Chilpancingo la capital y la pintura rupestre de Ostotitlán que es una belleza de pintura sobre sobre una roca precisamente cerca de Chilapa de donde excavó Paul Teopante Juanitlán nada más para darles una idea de cómo es este sitio una de sus mayores logros es haber tenido un canal de irrigación cada una de estas de estos bloques miden aproximadamente entre un ochenta y dos metros no es un canal de desagüe es un canal de irrigación este es el recinto principal donde están las esculturas que vimos con rostros de jaguar la pequeña ahora sí que pequeña cabeza colosal de Teopante Juanitlán y algo de la arquitectura de la decoración de la arquitectura de los edificios públicos y como tuvimos oportunidad de excavar ahí encontramos una enorme cantidad de fragmentos de vasijas y de figuras huecas con la forma y la iconografía olmeca pero en convivencia con esta cerámica que se llama blanco granular otro ejemplo de la época olmeca fue cuando excavamos en chilpancingo este conjunto de funerario en donde encontramos varios tipos de sepulturas cistas criptas y una tumba con su entrada su escaleras y aquí estaban depositados los restos de al menos creo que 16 individuos pero lo curioso es que esta tumba está techada con bóveda corbelada y este es el tipo de vasijas que logramos recuperar aunque ya el ministerio público había entrado para ver a quienes habían matado y nos hizo este destrozo en la parte central termina la época olmeca la cerámica no tiene ya ningún rasgo de la iconografía olmeca y surge la cultura mezcala con estas figuras esquemáticas de piedra verde una arquitectura que utiliza columnas de piedra aquí vemos los segmentos de las columnas y o en segmentos más más grandes como aquí la huina huac que excavó Luis Aparadí huetla juchitla que excavó Rubén Manzanilla perdón pero ando un poco agripada bueno y llegamos al clásico temprano en varios 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 compañeros y investigadores que han estado en Guerrero se llevan la sorpresa de que sobre los los estratos con materiales del preclásico vienen inmediatamente los del posclásico entonces y uno de ellos escribió que cómo era posible que no existiera esta fase y que lo mejor era aceptar que existiera aunque no a a pensar que toda todo todo el área había sido abandonada aquí pueden ver algunas de las fases del clásico temprano comparados con algunos otros lugares de la zona maya de los valles de Oaxaca etcétera y en Guerrero hace no muchos años en un lugar que se llama Chilacachapa cerca de Cocula este excavaron una una tumba o bóveda bóveda corbelada pero fechada con carbono 14 en 540 en los siglos anteriores en estos siglos no aparece nada de arquitectura hasta ahora en fechada en en guerrero y esto pues correspondería más o menos a la fase metepec ahora nos dice Joyce Marcos que era tanto el poder de Teotihuacán que ni siquiera había rivales en en la cuenca que lo desafiara pero no yo digo no solo en la cuenca en muchos lugares regiones cerca las más cercanas a Teotihuacán este como que que absorbió toda su energía su mano de obra su sus productos en fin eso lo vamos a ver más adelante me gusta usar esta frase de Beatriz de la Fuente con referencia a la cultura ormeca porque dice que primero se definió el artigo estilo artístico y después se encontró científicamente la civilización que lo había creado y creo que esto mismo puede aplicarse para la cultura teotihuacana y uno de los primeros que habló sobre el estilo teotihuacano fue Miguel Covarrubias él habla de un estilo olmeca teotihuacano que inclusive lo ilustra donde vemos las boquitas un poco ajaguaradas en fin y que podemos identificar en esta figurilla excavada en la pirámide de la luna precisamente por Rubén y Zabur pero además en Guerreros se encontraban muchísimas figurillas con rasgos más esquemáticos que se considera como una degeneración del estilo aquí vemos un ejemplo excavado en el templo mayor de Tenochtitl estas son algunas de las máscaras encontradas en Guerrero inclusive la de en medio es de madera con incrustaciones y se decía en los años sesentas que se habían encontrado más máscaras tanto olmecas como teotihuacanas en Guerrero que en la costa del Golfo y en Teotihuacana algún ejemplo de estas máscaras y lo mismo para decir que había mucho más máscaras fuera de Teotihuacán mismo que en Teotihuacán y más recientemente apenas hace unos una década aproximadamente se sigue diciendo que hay unas cuantas máscaras documentadas en contextos arqueológicos mientras cientos se encuentran en museos y colecciones particulares y también ya que no se han localizado talleres de máscaras en Teotihuacán que es posible que llegaran como productos terminados no como materia prima la materia prima antes de trabajar pues pesa más que el propio producto aquí vamos a ver este plano en el cual de manera muy muy este esquemática les muestro lo que abarcó el territorio que abarcó la que yo denominé región mezcala y aquí en la parte norte con azul y sobre todo en toda la costa grande de Guerrero donde se ha encontrado el mayor número de evidencias de estilo teotihuacán o teotihuacán la región mezcala como ustedes ven es tierra adentro y aquí tenemos algunos de los ejemplos que se han publicado y que hemos localizado a lo largo por ejemplo del del balsas y entre ellos la cerámica blanco granular que fue yo creo que de las primeras cosas que intercambió o mandó esta región mezcala hacia Teotihuacán en un trabajo que hice con Paul Schmidt encontramos que este tipo además de ser más antiguo en Guerrero se hicieron se hicieron el análisis petrográfico de no sólo de sitios de Guerrero sino de Morelos y de y de la cuenca de México para ver la composición de las pastas y encontramos que las de Guerrero por lo menos tenían cinco pastas diferentes que su mayor antigüedad y frecuencia la señalaban a Guerrero como su lugar de origen y créanme es una cerámica no es bella porque digo hay cosas realmente hermosas en otros lugares pero es una cerámica muy resistente muy resistente se encontró por lo menos arqueológicamente desde la época Olmeca y se sigue fabricando prácticamente con las mismas pastas hasta la actualidad en Guerrero esto es nada más una muestra de lo que se ha localizado de estilo teotihuacano en Guerrero este es el sitio de San Miguel Iztapan las figurillas que ustedes ven al centro son las que fueron excavadas en este lugar San Miguel Iztapan y las de la derecha son ilustraciones muy bellas de Miguel Covarrubias de Linda Manzanilla y otros autores estos materiales fueron encontrados en una serie de cuartos al norte del juego de pelota de este sitio y por qué les interesaba este sitio porque en este sitio se produce sal sal de veneros salados que están todavía en la actualidad usándose y que proceden de dos ríos aquí está el sitio arqueológico este es el río Akiwa y el río San Felipe y ellos hacen la sal en unas piedras que cubren con un poco de barro como bordes y les llaman este pocitos nuevamente esculturas de gran tamaño lápidas y figurillas de tamaño mediano y pequeño que tienen este estilo Teotihuacán casi todas son de la tierra caliente por eso me interesó mucho la última fase de mi investigación y la tierra caliente excepto esta la de la derecha que es un sitio que por desgracia no está estudiado y está en la Sierra Madre del Sur de y es así fueron encontradas por digamos investigación realizada por el INA la de Malina Altepec creo que ya no voy a hacer mayor referencia es la más conocida la que ha viajado más por todo el mundo y fue encontrada en los años treinta por Porfirio Aguirre y esta la excavamos nosotros en el sitio de la organera Xochipala que si ustedes ven prácticamente es lo mismo nada más estaba destruida en esta parte y también una serie de tiestos como estos de con pulimento de palillo oeste que es sellado como como ocurre en la costa del golfo y también en la vasija esta de las colinas esta que a mí me pareció divina que es con un pulimento extraordinario diseños muy finos y que corresponden a las tapas con faldones como las de Teotihuacán y bueno una figurilla de molde aunque sea es todo lo que encontramos en la organera Xochipala y ya que este sitio es del clásico tardío o epic clásico consideramos que fueron llevadas solamente como como reliquias en algún momento y ahora vamos a la costa grande la otra gran área donde se han encontrado objetos y rasgos de estilo Teotihuacán vamos a referirnos en esta ocasión a tres sitios que son Tambuco cerca de Acapulco Coyuca San Jerónimo y a lo que encontró Rubén Manzanilla en esta franja de 150 kilómetros cuadrados que va de Siguatanejo perdón cuadrados no lineales que va de Siguatanejo Petacla pero también como ustedes ven aquí la arqueología es sumamente varia los primeros que incursionaron en esta en esta región de la de la costa grande fueron don Roberto Bailaner y Gordon Econ quienes en sus pozos estratigráficos lograron detectar definir una un estrato en el cual definitivamente encontraron influencia teotihuacán desde luego hecha localmente porque le llamaron Acapulco pasta fina por ejemplo a la encontrada en este tipo de vasijas y también figurillas y candeleros estas son las ilustraciones de Baitlaner y acá afuera del recuadro muestro algunos de los soportes candeleros y la vasija tomado de Ratray para hacer la comparación de la ubicación temporal estos son los de Econ exactamente lo mismo ahí ven algunas cosas muy parecidas a las formas teotihuacanas estas son las del matrimonio Bruch en los cuales encuentran estos cuatro estratos dentro de un enorme montículo o sea estaba medio revuelto el asunto pero en estas cuatro fases encuentran que lo que están encontrando del del preclásico tardío pasa al clásico temprano y lo del clásico temprano pasa al clásico medio y al clásico tardío junto con una serie de vasijas y orejeras bellísimas que son de manufactura local esto es lo de Rubén Manzanilla en el cual lo clásico temprano está ilustrado abajo de la línea punteada este es un ejemplo de Teotihuacán y este es algo que él localizó allá en la costa grande esto es el clásico tardío las estelas que Rubén Manzanilla reporta como del clásico nosotros estuvimos viendo por ejemplo este es una especie de Tlaloc y comparándolo con con piezas que ya sabemos que son del clásico tardío como esta estela de San Miguel Totolapan o este disco labrado de San Miguel Estapan en el Estado de México podemos casi afirmar que todas estas piezas son del clásico tardío o epiclásico en un recorrido que hicimos por el municipio de Bendito Juárez donde está San Jerónimo este vimos cosas muy extrañas pero pues ahí sí hay que regresar y ahora sí que con tiempo dinero y juventud así que ahí se las dejo conocimos este este estelas muy muy labradas con diseños muy difíciles no 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 las estudiamos en la vida real pero son vale la pena hacerlo estas están en en el parque de San Jerónimo un juego de aero de pelota que está en el en el palacio municipal y estas dos piezas esta y esta nos permitió un coleccionista ver su colección y nos quedamos realmente asombrados la la derecha es una figurilla de Teotihuacán que la pusimos solamente para comparación son todas son de piedra pero vean con su con su huipil no y en este mismo municipio en Coyuca este de Elizabeth galiana y esta niña escamilla que no me acuerdo su primer nombre hicieron una excavación sacaron aproximadamente seis mil diestos de los cuales el veinte por ciento veinte por ciento era de materiales de este estilo Teotihuacán y sobre todo más que los soportes y eso encontraron muchísimos fragmentos de conchas de caracoles de todo esto que va pegado a las bases de lo que van a ser los braceros teatro y también blanco granular estos son los materiales post teotihuacanos de esta misma excavación esta figurilla de en medio estoy casi segura que es de las que localizó posiblemente Salvador Pulido en la desembocadura del Barsas ya límites con Michoacán pero todas las demás si fueron excavadas por Gabriela y se llama Gabriela Escamilla ya me acordé y Elizabeth Galiana acá en Coyuca y para hacer como un resumen la cerámica local con mucho es mucho más hermosa fina pulida y decorada que la que imita forma teotihuacanas es una cerámica bellísima las figurillas ni se diga y las orejeras caladas también son muy muy hermosas esta es la 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 cultura material local pero que durante el clásico convive con formas teotihuacanas y después pasa a ser algo totalmente diferente inclusive podría hasta llamarse masapoide bueno Sanders y Price nos dicen que la arquitectura es lo que rifa para realmente saber conocer el índice del grado de complejidad de una de una de los sistemas sociales ¿no? pero pues en la costa grande no hay piedra estos son los tipos de sitios que encontramos allá con unas plazas gigantescas unos montículos que rodean esas plazas también enormes todos hechos de tierra de fragmentos de concha de ahora sí de lo que iban pepenando y lo único que se ha detectado allá es que los tubos para el drenaje de de estos lugares se hacen de barro son muy parecidos a los modernos a nuestros tubos para drenaje modernos ahora intentaremos ver qué hay en Teotihuacán que pudo venir de esta región mezcala que no se restringe solamente a al estado de Guerrero sigue el blanco granular y nos dice Eliseo Padilla en su magnífico estudio sobre esta cerámica en su tesis esta fue la de maestría este tipo de diseños que se hacen que se han encontrado en Zazacuala Yayahuala y Ateteco no existen en Guerrero entonces que se supone que los teotihuacán les dijeron pues si está padre esta cerámica pero queremos tales diseños en específico para nosotros así es como manda el patrón y luego esta cerámica dura todo todas las fases de cronológicas de Teotihuacán Rabí es la que nos dijo que esta podía ser servido podía haber servido para llevar miel de todas estas cerámicas de todas las cerámicas de Teotihuacán nos dice Evelyn Ratray es la que tiene mayor vigencia pues está presente en todas las fases aunque en frecuencias muy bajas pero sin embargo es la segunda cerámica en importancia de cerámicas importadas de sólo después de la anaranjado delgada y nuevamente el liceo Padilla nos dice que después de la caída de Teotihuacán no se encuentra más el blanco granular en el altiplano central algunos parecidos de de estilísticamente de las figurillas ahora ya hay una cosa que le llaman estilo tecnológico que está muy padre porque ayuda a ver en dónde se van fabricando las cosas no si en en un taller de del altiplano en un taller diferente bueno muchas veces se pensó que Teotihuacán tenía los grandes talleres para hacer todas estas piezas la materia prima por lo pronto no aparece ni en Teotihuacán ni en sus alrededores sino todas estas serpentinita travertino etcétera y la fuchita como constató Obralia Cabrera vienen del sur del pueblo de Puebla y también otras de estas materias primas se encuentran al oriente de Guerrero como como comprobó Cristina Hiderbergé entonces pues ahí se las dejo porque muchas de las piezas este si se si si pudieron pudieron haber llegado ya fabricadas de otros lugares y la costa del golf bueno es un una maravilla citando a doña concha mi querida amiga Lourdes Suárez que nos dice que las conchas y caracoles siempre han llamado la atención de la gente porque tenían tienen colores y una brillante excepcional y que además como están siempre ligadas al agua y los pueblos mayormente eran agricultores entonces este pues le daban mucha importancia porque de ahí venía finalmente el los de los mares de las lagunas y ríos es de donde viene el agua y los teotihuacanos desde luego las conocieron las plasmaron principalmente como como adornos o como o como figuras dentro de sus murales y bueno luego voy a hacer una si alguien me pregunta de de la de la concha esta roja que le preguntaron la vez pasada a Peter este hay un trabajo muy interesante para ver cuál fue la relación de teotihuacán con algún lugar de la costa y directamente con con Sudamérica con Ecuador y entonces aparte de las costas de 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 las conchas tenían en las costas precisamente donde se sembraba el el cacao el algodón y donde se recogía la sal ahora la pregunta es cómo podrían haber llegado a Teotihuacán todos estos productos sin dejar huella de su paso tierra adentro por la región mezcala uno de los últimos trabajos que que realicé junto con compañeros muy queridos un lingüista y un antropólogo social fuimos a este lugar que se llama Puerto de Allende ustedes ven aquí estamos en el límite con el Estado de México este es el Puerto de Allende que vamos a ver ahora y este es Cerro de los Monos clásico temprano epiclásico y este lugar de Puerto de Allende y sus varios caseríos como este del potrero él esta fotografía la tomó él en los años 40 y aquí nada más es para hacer una como comparación de la finura con que se labra por ejemplo las los pilares del Palacio de Quetzalpapalotl y la finura pero como dice Alejandro Villalobos la piedra más herida en tierras guerrerenses porque hacían columnas y no pilares porque esta tradición de las columnas acuérdense viene desde Aguinahuac y perdura en este otro sitio maravilloso que está en los límites de Guerrero con Puebla por esa es la explicación de por qué en columnas y bueno aquí nada más es para mostrarles un poquito más en algún momento esas columnas que estaban tiradas ahí en la fotografía que vimos fueron llevadas al museo regional de Guerrero donde ahora se encuentran y aquí y aquí nada más les hago una comparación con la el trabajo iconográfico de Hasso von Binnig donde nos habla de los triángulos que representan al sol las estrellas de mar que son un elemento acuático y los círculos ochalchihuites perdón y los círculos ochalchihuites que son las gotas de yuba precisamente y en un capital de estas mismas columnas aparece este diseño de un como una cueva o montaña o cueva fértil donde está un tlaloc con su tocado de rayos y sus bigotes arriscados hacia arriba que según Hasso von Binnig es el numen de la guerra y del sacrificio del corazón estas son algunas otras de las esculturas que encontramos en el estado de Guerrero no en el estado de Guerrero en Puerto de Allente concretamente haciendo una comparación con esta bellísima escultura de Teotihuacán de un personaje con la nariz y la boca torcida pues hay pobremente también se encuentra en Puerto de Allente con su nariz y su boca torcida y de este personaje nos dice Eduardo Matos que podría ser nanahuatzin aquel dios buboso enfermo que se arrojó a la hoguera para convertirse en el sol aquí vemos una comparación de la de la escultura de la serpiente de Puerto de Allende con una de Teotihuacán que desde luego eran los masters pero que le pide esta de la casa enterrada aquel sitio que localizamos en la sierra de Guerrero estos los atribuimos al clásico y los dos de abajo de San Juan Tehuihuetla y la Peña en Valle de Bravo posiblemente ya son del epiclásico algunas muestras de las figurillas y candeleros que se localizaron aquí en el puerto de Allende pero además miren el caserío es una es una una belleza pero la gente es lindísima nos dirigimos a visitar toda esta área que tiene montículos montículos saqueados aquí a la a la orilla del del arroyo seguramente de este lado también había montículos pero aquí no lo recorrimos y lo que nos encontramos podría ser un elemento más de la arquitectura del del sistema de constructivo que usó Teotihuacán el listapaltete y desplantando el 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 tablero aquí por supuesto súper saqueado porque pues persiste la idea ¿no? de que van a encontrar ahí mucho oro y muchas riquezas llegamos a la época en que Teotihuacán ya había desaparecido ya había sido quemado ya estaba en total decadencia el epiclásico esta es una foto de la tierra caliente las montañas son bellísimas así como de formas muy caprichosas y bueno cuando Teotihuacán cayó es cuando empiezan a florecer realmente diferentes centros de poder en las regiones aledañas y muchas de las cuales ocuparon cimas de montes que facilitaban su defensa esto nos dice Joyce Marcos Linda Manzanilla es mucho más explícita para justificar que el epiclásico es un horizonte distinto al clásico al llamado clásico temprano en los cual en el cual hubo tantas modificaciones y tantos movimientos etcétera que en los que mucho tuvo que ver pues que ya no estaba la gran ciudad de Teotihuacán como controladora y entonces si vemos un montón de sitios en tanto en el centro de México en la costa del Golfo seguramente mis compañeros arqueólogos de cada una de estas regiones me van a corregir en la zona maya la oaxaqueña y por fin para este entonces ya sabíamos de la existencia de la región mezcala con la urgenera Xochipala este sitio San Miguel Iztapan y Cerro de los Monos y aquí en este mapa también de manera esquemática les muestro lo que abarcó la región mezcala no sólo del Balsas hacia el norte en esta parte de Guerrero lo que es la tierra caliente norte parte de la montaña y el centro sino también de los estados de Michoacán Estado de México Morelos Puebla y más o menos la ubicación de los sitios aquí está San Miguel Iztapan abajo en el de abajo la urgenera Xochipala son los dos únicos sitios que han sido excavados arqueológicamente acá está donde estaba Puerto de Allende muy cerca Cerro de los Monos y aquí San Miguel Totolapa Estos son los rasgos arquitectónicos escultóricos y cerámicos con los que pude determinar esta cultura arqueológica la bóveda corbelada el talud y tablero o friso pero decorado con una hilera de clavos de piedra los palacios porticados que se replican en estas maquetas hermosísimas de piedra cerámica muy variada pero pongo el blanco granular porque era el más importante el más el que más pervivió más que en número en edad pervivió y las figurillas este esquemáticas esta la encontramos en la Sierra de Guerrero y está estaba en proceso de fabricación pero se les rompió bueno esta es la organera Xochipala aquí podemos ver una perspectiva que que dibujó mi hijo Miguel Covarrubias y algunas de las plazas donde se muestran los lugares donde almacenaban y distribuían agua los palacios porticados aquí no les puse las bóvedas que hay muchas bóvedas pero tuvimos la fortuna de excavar las figurillas porque antes se conocían en colecciones particulares pero aquí excavamos creo que seis o cinco figurillas de estas esquemáticas y más la cerámica y todo esto es epiclásico este es San Miguel Iztapa yo le llamo el sitio gemelo igual con su arquitectura decorada con el talud con clavos de piedra y aquí por ejemplo las las esculturas todavía nos recuerdan mucho en algo al estilo teotihuacán pero también es epiclásico y este cerro de los monos sitio super saqueado super saqueado esto era un enorme tablero con su decoración de clavos de piedra aquí vemos un fragmento de anillo de juego de pelota y un marcador de juego de pelota que está todavía en situ una cabeza de serpiente viendo hacia el cielo muy parecido a lo que encontró Pablo Sereno en en piedra labrada en la costa chica y desde luego las esculturas mezcala y ya para terminar nada más les quiero mostrar esta estela que localizamos en tierra caliente en el sitio de San Miguel Totolapa a orillas del Valsas en el año de 94 pensamos que se trataba de un tlaloc pero después ya conociendo otro tipo de de esculturas tanto de tierra caliente como de la costa chica hicimos una un un reanálisis digamos ¿no? este y vimos que por ejemplo aquí lo que lo que parecería el collar bien podría ser la mandíbula desprendida y los dientes esta forma de representar con una línea el interior de brazos o piernas significa que se están viendo los huesos y este sería el húmero las anteojeras ya no serían anteojeras parecerían las cuencas vacías de los ojos y estas que salen a los lados son los huesos malares es decir llegamos a la conclusión ahora de que se trata de un tlaloc descarnado de un tlaloc sacrificado nada más es una de las interpretaciones últimas que hice en el año 21 pues bien con base en en lo que vimos de materiales y de evidencias esto está un poco confuso digamos pero las flechas que van de del área de mezcala hacia Teotihuacán pues indican que pensamos que así ocurrió y lo que viene de Teotihuacán hacia hacia el área mezcala también sería por ejemplo esto de la cerámica pero como decía Rubén Cabrera pues sí en esta en esta serie de intercambios o interacciones la mayor parte se la llevó Teotihuacán eso no cabe la menor duda y por eso pensamos que los teotihuacanos supieron combinar y aplicar su poder religioso económico político y quizá militar lo que paulatinamente les permitió extender su dominio territorial para sustraer de las distintas regiones sus materias primas objetos terminados y productos naturales más como tributo o pillaje que por comercio aplicando lo que Brígida Font-Menz llama la economía del despojo y el botín e incluso de esta manera pudieron obtener la mano de obra suficiente para levantar esta gran ciudad estas son las regiones culturales que hemos podido determinar en Guerrero bueno que yo propongo la verdad porque hay compañeros que probablemente van a hacer cosas más finas o van a diferir en algunas cosas pero bueno ese es el área Mezcala estas pequeñas áreas en azul esta gran área en azul que es lo que les acabo de mostrar de Teotihuacán al oriente está en la región de la montaña y la costa chica que es otra cosa y tiene más relación con con Oaxaca y en este en esta área aquí viene la sierra y aquí viene la sierra queda como una cosa encerrada aquí Coahuayutla donde se han encontrado cientos de pequeños morteros para pintura que se replican en varias partes del occidente y llegan hasta el área en Arizona y la concha espondilus que es lo último que estuvimos trabajando que se encuentra desde Colima hasta bueno todo lo que es la provincia panámica que se llama del occidente de México y que hay cosas muy importantes que que resaltan resaltan de semejanzas ahora sí que incontrovertibles porque no hay otra cosa en en Mesoamérica que indudablemente vienen del continente sudamericano o del subcontinente sudamérica y aquí vemos reflejado los los horizontes de integración y regionalización en el horizonte de integración con Teotihuacán pues sí encontramos cosas teotihuacanas que no pueden ser de otra época pero son muy pocas las evidencias que hemos encontrado y no es lo mismo encontrar unas cuantas orejeras o tepalcates o lo que sea a encontrar ya cosas con arquitectura con escultura y otras otras manifestaciones más más masivas y aquí en el clásico tardío pervive lo teotihuacanoide junto con la arquitectura mezcala las figurillas algunas medio recuerdan Teotihuacán el blanco granular y bueno esto es lo de ¿por qué Guerrero fue atractivo para Teotihuacán? porque esta región sureña de esta región sureña les interesaron especialmente los objetos portátiles de piedras verdosas o la materia prima para producirlos la sal los pigmentos y las conchas del pacífico sin descartar otros materiales perecederos o consumibles como el cacao el algodón las pieles y plumas la miel el copal y muchos más como tarea nos queda la necesidad de descubrir y definir con mayor precisión la ubicación cronológica y espacial del conjunto cultural global producido por la población oriunda de Guerrero durante el clásico temprano la correcta identificación distribución y fechamiento de estos materiales y desde luego como en todas las investigaciones todavía nos queda un largo camino para descubrir y dilucidar sobre la presencia de Teotihuacán en Guerrero lo que les mostré fueron los primeros pasos muchísimas gracias por su atención gracias por tan espléndida ponencia por acercarnos a esta región cultural tan extensa que nos ha compartido y bueno pues hay varios saludos comentarios preguntas también abro la ronda de participación directamente aquí en la plataforma de Zoom para pues no dejar pasar más minutos y si alguien quisiera ya dejo de compartir verdad si si usted puede hacerlo y así nada más vean esta vista que es de un gran fotógrafo que dice que es mi primo porque se apellida reina pero en realidad es primo de cariño pero es un gran fotógrafo para que vean la belleza del estado de Guerrero y es una pena como está ahorita tomado por pues por gente mala no y esto también llega a afectar su labor arqueológica cierto por supuesto por supuesto por supuesto pero bueno dejo de compartir sí gracias muchas gracias pues reitero la invitación a las personas que nos han acompañado aquí en la plataforma de Zoom si gustan hacer algún comentario o realizarle alguna pregunta a la arqueóloga Rosa María pues estaríamos en el momento adecuado para realizarla así que pues pueden abrir su micrófono y directamente pues hablar si ya tienen la mano levantada adelante no hay más participaciones entonces pues abrimos la ronda de preguntas y comentarios creo que si me permite hasta adelante el que lo funciona Rosa en verdad me gustó mucho tu plática muy interesante no imaginé que hubiera tantas cosas teotihuacanas entonces la verdad sí me has ilustrado muchísimo y te agradezco toda tu enseñanza hay paralelismos obviamente con Teotihuacán en algunos de los soportes especialmente en los soportes y candeleros que es uno de los objetos más difundidos ¿no? del estilo teotihuacano pero también como allá en materiales locales claro lo teotihuacano ¿no? y claro en Matacapan hay la excepción de que tenemos hasta incluso arquitectura hasta los tableros que fue la que exportó Valenzuela en los años cuarentas lamentablemente como sabes el consejo hace años no nos dejaba excavar arquitectura y nunca y nunca pudimos excavar en el otro montículo en el montículo dos que también debió ser construido tal un tablero pero bueno hay otras evidencias y pues muchísimas gracias por tus enseñanzas este la verdad fue muy interesante tu plática y les voy a pedir disculpas porque voy a tener que salir pronto y entonces este no quería dejar felicitarte por tu interesante plática muchas gracias Poziano igual el arquitecto Hugo García Capistrán bueno se tiene que retirar muchas felicidades a Rosa Reina por la ponencia y nos vemos la próxima semana creo que sí Joseph Tejera quisieras hacer la pregunta que nos escribiste en el chat o la leemos como tú yo tengo una pregunta también adelante muy breve muchas gracias Rosa por compartir somos bueno trabajamos en estados vecinos y más creo que es hacia el sur al tierra caliente yo creo que están saliendo cada vez cosas mucho más interesantes gracias al trabajo de José Luis Punzo ya ves que trabaja allá cada año tenemos más información yo tengo como desconozco bueno conozco el tipo blanco granular ya ves que dices que se exportaba desde Guerrero a Teotihuacán donde más hay información si se exportaba en otros lados si se intercambiaba en Morelos seguramente en Morelos también se fabricaba pues usan los mismos materiales te digo que hay un trabajo que hicimos Paul Schmidt y yo que está publicado en uno de los libros de homenaje a Jaime Lidback y ahí viene todo lo que hizo el análisis petrográfico tanto de sitios del altiplano no solo Teotihuacán Morelos y Guerrero pero donde se ha encontrado arqueológicamente más antiguo ha sido en Guerrero entonces también lo pueden utilizar como para trazar la ruta de contacto entre Guerrero y Teotihuacán así es no quise mencionar nada de Xochicalco porque ya ves que también es un sitiazo que todavía le falta mucho que estudiar pero sí también en Morelos se fabricaba la blanco granular porque también ahí tenían supongo yo miel bueno gracias gracias bueno adelante Joseph si quieres realizar la pregunta puedes abrir tu micro y realizarla ¿qué tal? buenas noches pues muchas gracias por la plática muy interesante y pues bueno me queda la duda de saber si la cultura teotihuacana es como la continuación de la cultura olmeca porque veo que hay como muchas vestigios muchos rasgos que las unen entonces no sé si hay como alguna prueba o alguna idea o una teoría de que ellos sean como una evolución este olmeca pues no aparentemente no precisamente al igual que con Teotihuacán la cultura olmeca donde se haya manifestado sea la costa del golfo en Morelos altiplano central etcétera llega un momento en que se diluye completamente y aparecen cosas diferentes este que se hacían regionalmente antes de que apareciera lo olmeca o de que apareciera lo Teotihuacán este Rosa Brambila tiene me acuerdo que decía no me acuerdo si lo lo escribió o en alguna de las pláticas que tuvimos decía que era muy curioso este este fenómeno de que cuando llega una gente que impone sus sus modos su forma de ser sus sus este estilos etcétera como que tú paras dejas de hacer lo que estabas haciendo y en cuanto se te quitan el pie de encima entonces vuelves a hacer lo que tú estabas haciendo y es más o menos lo que va pasando desde luego hay muchas cosas que se heredan de una cultura a otra por ejemplo el famoso Tlaloc o señor de las tormentas en una ponencia que di hace creo que tres o cuatro años este les mostré una figurilla con una con una cara con sus ojos redondos y las y las como culebras así saliendo de su de su boca o sea un Tlaloc pero además ese Tlaloc es un jugador de pelota y es de la cultura Olmeca fechada en el altiplano en 1250 antes de Cristo entonces si vamos buscando pues si hay cosas la serpiente emplumada pues también se hacen representaciones de serpiente emplumada en las vasijas de 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 la época Olmeca en Tlatilco y en Morelos y así y luego Teotihuacán seguramente heredó muchas de esas cosas y lo que decía Peter es como la apropiación del pasado para legitimar el presente es muy bonito y muy interesante ir reconstruyendo paso a paso estas historias bien gracias Joseph y muchas gracias gracias Joseph Miguel Covarrubia si te gusta senderte un micro y ahorita una vez que concluya esta participación damos lectura a algunas de las preguntas que se han formulado en el chat de la página adelante hola Miguel hola gracias oye tengo una pregunta a ver lo de Dorothy Hossler también se inserta a finales del clásico lo de la metalurgia la introducción hacia la desembocadura del Balsas que según ella lo fecha como por el setecientos obviamente creo que no se ha encontrado nada de metal en en Teotihuacán en Teotihuacán y en Guerrero ¿no? o si en Guerrero muchísimo metal lo que pasa es que lo que encontró Dorothy que estuvimos allá precisamente con Rubén Cabrera en el sitio del Manchón en la Sierra de Guerrero donde ella suponía que había encontrado un horno de fundición resulta que parece que el horno de fundición era ya de época colonial pero lo que sí el sitio del Manchón que vimos con Rubén pues tenía sus yácatas con planta circular combinada con cuadrada y sí había cosas de metalurgia escoria y demás pero parece ser que lo último que me dijo Dorothy es que no 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 pensaba que fuera prehispánica sino ya más tardía aunque existe aunque existe el asentamiento como que de gente del ahora sí del otro lado del Balsas este habían vivido ahí seguramente tuvieron metalurgia porque yo sí manejaba la metalurgia entonces este y además Dorothy situaba la metalurgia en precisamente en el clásico tardío no en el clásico temprano en el clásico tardío o epiclásico pero todavía está un poco dudoso esto muy bien gracias gracias igual oye y otra rápido este en escambo Thelma encontró unas figurillas que según yo son de escala y ella las publicó como tal no sé si las has visto las vi en la revista de arqueología mexicana pero en vivo no las he visto ah no las has visto en vivo se parece mucho a la de acapetraguaya no ok bueno andele pues chao bye gracias una de las preguntas que realiza en el chat de la página es de Rodolfo Rungalván él nos dice muy buena noche que interesante conferencia y abordando la zona de Guerrero que rara vez se toca se sabrá si él pregunta si se sabrá si en Teotihuacán hubo pobladores del estado de Guerrero viviendo en un barrio gracias y felicitaciones a la ponente usted tendrá información al respecto arqueóloga pues mira eso le toca ahora sí a los que quedan de 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 responsables de 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 seguir investigando en Teotihuacán que son este sobre todo Sergio Sergio Gómez y Yuli Gasola pero sé que hay muchos más arqueólogos este allí y ya ves que pues ahora sí que primero descubrieron que el barrio de del Golfo no el barrio de los comerciantes después descubrieron el barrio de los oaxaqueños después el barrio del occidente de México y concretamente de Michoacán posiblemente en algún momento lleguen a descubrir algún barrio de los de los de la región Mezcala pero para esto pues tendrían que tener ahí una una bóveda corbelada por decirte o el talud tablero con con los clavos de piedra y además las evidencias de que allí había talladores de esas piedras bien pues ahí está el trabajo pendiente por realizar justamente antes de darle este doctor Octavio me permite nada más una segunda lectura del chat para que este podamos ir interactuando y también se dé apertura a la participación de en la página de Facebook es Víctor Santillán y él dice el estado de Guerrero qué papel juega en la vida cotidiana de la gente o élite de Teotihuacán ya que los ya que en los intercambios comerciales se encuentran figuras antropomorfas y zoomorfas de la cultura de Mezcala qué papel podría haber jugado el estado de Guerrero en la vida cotidiana o de la élite de Teotihuacán ajá a ver figuras Mezcala en Teotihuacán quizá se refería nada más a la que mencionó en la pirámide de la luna esa figurilla que ah no pero esa es esa es intermedia entre lo Mezcala del perclásico tardío y lo del epiclásico esa es intermedia y esa fue localizada en la pirámide de la luna pero lo curioso es que ese tipo de figuras que Miguel Covarrubias llamó Teotihuacán Guerrero las primeras que se conocieron procedían del estado de Guerrero claro de saqueo porque eran formaban parte de colecciones privadas entonces no sé si contesté con eso pero pero sí el papel que jugó Guerrero fue muy importante sobre todo porque es un territorio que contiene mucha materia prima impresionante y por lo menos muy buenos talladores y constructores de arquitectura de acuerdo bien doctor octavio torres adelante si gusta encender su micro para no tiene su micrófono abierto don octavio si gracias mi pregunta hola doctora decía yo antes mi pregunta va en el sentido del armamento del armamento particularmente en el preclásico y el clásico allá en Guerrero habrá o tendremos alguna idea del armamento primordial y en particular hay alguna evidencia del uso del arco en el clásico y el preclásico en Guerrero no en el preclásico no tengo no tengo conocimiento por lo menos en representaciones que podrían estar en pintura rupestre o vasijas o así no pero no sería nada raro que se conociera el arco porque ese se conoce desde desde etapas muy antiguas no precortesianas ok y el atl atl no ese 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 parece que ya es un invento posterior ok del incluso posterior al clásico incluso posterior no sé no sé ahí sí me doy por muerta porque ahora sí que los que son especialistas por ejemplo en Teotihuacán lo pueden decir ok y mi última pregunta tenemos alguna idea de las rutas físicas las rutas que vinculaban a Teotihuacán con las regiones del clásico que usted mencionaba es decir pasaban por algún lado o particularmente pasaban por Toluca sí ya la vez pasada el doctor Peter Jiménez lo mencionó ajá que Toluca seguramente lo que les interesaba de ahí pues era era las cosechas de maíz que aunque estaba pero era importante pero mi pregunta es Toluca pudo haber sido un punto intermedio antes de llegar a las diferentes zonas de Guerrero pues precisamente Toluca no pero en alguna parte del valle de Toluca sí podrían haber pasado por ahí y bajar porque acuérdese lástima que no no pude presentarles una diapositiva en la cual se ve el altiplano ok de la cuenca del Balsas es una bajada brutal ok y entonces hay que buscar precisamente los lugares de esa bajada que sean más accesibles hacia hacia la cuenca del Balsas ok muchísimas muchísimas gracias a usted para servirle muchas gracias bien si alguien más de la plataforma de Zoom quiere hacer alguna pregunta o comentario a la arqueóloga Rosa Reina puede hacerlo puede encender su micrófono sin problema y adelante y si no pues doy un poquito de lectura a los varios comentarios que nos han hecho llegar en la página de Facebook como siempre pues agradecerles el acompañamiento Raúl Omar Tapia dice saludos Agapi felicidades a la doctora Rosa motivante de su ponencia enhorabuena por el trabajo realizado Raúl Omar es lo que comenta en la página de Facebook Rosalba Nieto agradezco el panorama arqueológico a través del tiempo en la región Rocío Mejía hola muy buena noche felicitaciones a la doctora con respecto a la olla blanco granular se han hecho estudios químicos para saber si fueron contenedores de miel gracias por la atención lo que es una pregunta que realiza eso eso nos faltó hacer fíjate los estudios químicos se hicieron estudios petrográficos nada más para conocer la el los componentes de la pasta bien Sinovú López buenas noches hacia el sur de la región Mezcala y Costa Grande hay excavaciones y qué características tienen con la frontera con Oaxaca si tienen alguna integración son diferentes o no hay registro sobre lo que pregunta está muy muy descuidada todo lo que es la la región de la montaña hay muy poco muy poco material este y muy poca investigación de campo realmente y en la costa chica pues antes estaba que también colinda con con Oaxaca les decía estaba este Pablo Sereno trabajando allí pero pues ya ven cómo está la situación ahorita en el INA terrible entonces parece que que se suspendió ese ese sitio que tiene una cantidad de juegos de pelota impresionante y unas esculturas labradas por eso se llama piedra labrada pero se canceló hasta donde tengo entendido ese ese proyecto pero es evidente las las digamos los límites estatales actuales y hay que repetirlo mil veces y las fronteras de áreas o regiones culturales no son las mismas y esas van cambiando según el tiempo si entonces eso que quede claro ahorita se llama guerrero pero pues antes quién sabe cómo se llamaba y cuando fue esta esta unión digamos de a través de la cultura material que llamé región escala es para un tiempo específico que es el epiclásico en fin es complicado gracias doctora rosa el arquílogo Sergio Gómez comenta en el chat de la página de facebook en excavaciones que hicimos precisamente con el profesor Rubén Cabrera en Atetelco descubrimos una figurilla de metal en un entierro y que por asociación fueron fechadas Mazapa se identificó se identificó que procedía muy probablemente del ecuador y esto pues se conecta con lo que nos comentaba arqueóloga sobre esta posibilidad de la conexión vía marítima considera que si se pudo haber efectuado entonces esta conexión vía marítima entre Sudamérica y Mesoamérica ah no si ya eso está muy avanzado precisamente Dorothy Hossler es la que hizo el estudio de no sólo la 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 técnica metalúrgica sino de los componentes de las aleaciones que se usaron para determinado tipo de objetos y todos son mucho más antiguos en Sudamérica y ahora aparte de todo esto pues se han descubierto cosas ya piezas que definitivamente son ecuatorianas en la costa de Colima por ejemplo y se han encontrado esqueletos con con una deformación del hueso del oído que son de los buceadores para sacar el el espóndilus ¿por qué? porque se les acabó en Sudamérica esa es la hipótesis y entonces tuvieron que venir a a costas más norteñas para para encontrar el espóndilus que era una cosa absolutamente sagrada allá junto con los caracoles entonces eso es ese es otro tema muy importante y muy amplio sí claro y pues ahí está pendiente igual en algún momento poder este elaborar algún artículo que pudiera compartirnos el arqueólogo Sergio sobre ese hallazgo que sería interesante ahí después se lo solicitaremos Enrique Tellez dice ¿qué grupo étnico habitó Guerrero? es una de las preguntas que también nos hacen en el chat este como dije al principio lo que ahora es el territorio guerrerense fue una región multiétnica es decir había muchos grupos étnicos distintos plurilingüística se tienen registradas para la época de la conquista no me acuerdo si son entre 30 o 40 lenguas diferentes que se hablaban en lo que ahora es el territorio guerrerense y multicultural entonces este de los grupos lingüísticos que quedan pues son solamente cuatro que es el náhuatl el tlapaneco que ahora ya se llama ñaño no me acuerdo cómo ya les cambiamos un nombre este el el mixteco también se habla en parte de de Guerrero y y otros otro idioma otro sí otro idioma pero de la la mayoría de las lenguas que se hablaban originalmente en Guerrero como el chuntal el tepusteco etcétera que se mencionan en todas las fuentes este ya se perdieron esas lenguas para siempre y no hay registro escrito bien bueno voy a ir haciendo las quizá las últimas preguntas de la noche para que también pues no no la cansemos demasiado arqueóloga sabemos que se está recuperando de esta gripa entonces pues también para no extendernos Jorge Díaz Henry él dice Chimalacatlán en Morelos podría ser un enclave teotihuacano para acceder a la zona de Guerrero pregunta Jorge Díaz Henry bueno yo no conozco personalmente Chimalacatlán más que por la bibliografía y este pues es es donde están construcciones con bloques monolíticos ¿no? tengo entendido entonces yo no sé si sea de época teotihuacana o es de una época anterior pero lo que sí hay hay lugares donde hay bóveda falsa en el estado de Morelos bóveda corbelada en Cerro de los Tepalcates por ejemplo bien algunos saludos que le envían Berta buenas noches felicitaciones a la doctora Reina Grace también dice que interesante conferencia toda una conocedora del tema Terepavia saludos a Rosa Reina muy clara atractiva interesante durante tu plática felicidades una gran historiadora de Guerrero también del grupo Guerrero Terepavia y por qué desintegrado en el grupo Guerrero comentó al principio que ese grupo fue desintegrado intencionalmente o por cazares del destino ¿qué pasó? pues mira porque sencillamente cambian las políticas en nuestra institución por un lado se dice que que hay que investigar de manera interdisciplinaria interinstitucional que yo sepa este grupo era exactamente integral de todas las ramas de la antropología de la historia y bienvenido quien hablaba de geología de geografía etcétera pero pues van cambiando los jefes esto estaba en la coordinación de antropología mientras estuvo Gloria Artis que fue muy exitoso y Juan José Atilano este pero después cambiaron a una señora que ya ni me acuerdo cómo se llama y ahí empezó el deterioro y después estuvo Diego Prieto y también se fue diluyendo diluyendo hasta que de plano ya ahorita ya no existe eso y existe más bien un divorcio entre lo que es la antropología que le llaman antropología y lo que es la arqueología eso es terrible trabajamos en la misma institución y ni siquiera podemos coordinarnos conectarnos enriquecernos con el trabajo de nuestros colegas de otras especialidades es tremendo una pena y bueno el arqueólogo Humberto quiere participar aquí en la plataforma suma adelante arqueólogo buenas tardes maestra Rosa Reina la felicito por la por la muy bonita y interesante exposición que dio la verdad nos dio un panorama sobre todo a gente que no sabemos casi nada de Guerrero y fue muy fue muy interesante la manera en que usted ha ha regionalizado culturalmente la región el área mi pregunta va un poquito en relación de usted mostró dos o tres láminas sumamente interesantes donde usted como reunió el corpus escultórico sobre todo de estos monumentos en piedra muy grandes que tienen como representaciones de gente con vestimenta teotihuacana llevando tocados escudos etcétera etcétera en algunos casos aunque usted fue muy clara no sé si puso una lámina de aquellos en los que usted sugiere o bueno ha investigado que son del clásico y otros que pertenecen al epiclásico la pregunta es aquellos donde usted tiene cierta seguridad que son digamos del clásico este cómo usted ha podido amarrar esa esos monumentos efectivamente si pertenecen a ese momento y mi otra pregunta es usted pensaría que realmente lo teotihuacano que está llegando en la región es para Fase Xolalpan o para antes si bien entendí bueno voy a empezar por lo último porque realmente dependiendo de de qué parte de de lo que ahora es el estado de Guerrera nos nos estemos refiriendo es que las evidencias arqueológicas que podrían indicar alguna relación entre Teotihuacán y Guerrero van desde la fase Sacuali tan temprano como Sacuali hasta Metepec sí ahora las por ejemplo otra cosa interesantísima es que las las estelas estas estelas teotihuacanas pues no aparecen en Teotihuacán pero sí en Guerrero ¿por qué? porque allá sí había tradición de hacer cosas de hacer estelas estelas labradas y pintadas porque hay hay piedras hermosas hermosas que dices ay es que esto parece arte moderno son completamente lisas solamente algún bordecito o líneas este resaltadas pues sí pero se nos olvida muy fácilmente que todo absolutamente todo arquitectura escultura grande y pequeña toda estaba digamos estucada y pintada encima nosotros lo que estamos viendo en estas figurillas esquemáticas y escultura monumental digamos es como el lienzo donde se iba a representar a un personaje que seguramente tendría mucho que ver y que decir con respecto al color a los colores que se que se representaran sobre esas esculturas aquí no había cosas lisas y y y sobrias como la piedra desnuda aquí todo estaba pintado eso no hay que perderlo de vista si tenemos la cerámica y muchas veces las figurillas de barro pintadas pero saben que también se han encontrado evidencias de que la escultura sobre esta piedra dura este verdosa etcétera se le recubría con con una especie de estuco y luego se pintaban encima y las que podrían ser del clásico de las estelas son las que estudió Clara Luz que se llama Clara Luz se me fue ahorita su apellido que fue la curadora de la sala teotihuacán en el museo de antropología Clara Luz Díaz me parece que son la representación de un tlaloc y de chalchiutlicue que son esculturas no completas pero que se localizaron en en la tierra caliente entrando a tierra caliente de Guerrero y las otras pues sí seguramente son más tardías la de la de la casa enterrada de la sierra que les mencioné posiblemente también sea del clásico temprano hasta ahí me quedo gracias para servirle bien bueno también quiero dar la bienvenida a la doctora Auralia Cabrera que se ha conectado a la a la Auralia querida pues bienvenida a este ciclo doctora y bueno pues pues lo hacemos dedicado a la memoria del profe Cabrera y bueno para para ir cerrando ya esta segunda sesión agradecerles reitero su acompañamiento mucha participación en la página de Facebook Josefina Bautista felicidades un resumen de lo mucho que has aportado sobre Guerrero gracias Yeliz Bania muchas felicidades a la doctora excelente ponencia y así Shaska Celeste saludos y muchas gracias a la doctora Rosa Reina y a Teotihuacan en casa por compartir gracias por por acompañarnos Jorge Díaz me parece que en Arcelia encontraron un fragmento de un marcador de juego de pelota parecido a la ventilla lo que también comenta Jorge Díaz Henry y bueno pues abro una última invitación aquí en la plataforma de Zoom si alguien quiere hacer algún comentario de cierre alguna pregunta a la arqueóloga de Rosa Reina adelante pues pueden hacerlo y si no vamos a estar dando por concluida esta segunda sesión del ciclo que tengo acá en Mesoamérica pues siguen los comentarios las solicitaciones Jesús Quintanar muy interesante gracias y saludos pues gracias a todas y todos ustedes que nos siguen por la transmisión en Facebook y bueno pues si no hay aquí más participación tampoco en Zoom yo creo que pues ya para dejarla descansar a la arqueóloga pues estaríamos concluyendo esta segunda sesión y pues muchas gracias por este panorama por lo que nos ha compartido y creo que es la finalidad de este ciclo que podamos abrir el horizonte sobre lo que fue Teotihuacan también visto desde estas otras regiones y bueno no sé si Claudia encendió su cámara si guste participar ah bueno pues si comentaba la idea de este ciclo es divulgar el conocimiento divulgar la investigación arqueológica que ustedes realizan acercarla al público en general llevarla a través de este espacio de divulgación que lleva por nombre Teotihuacan en casa pues llevarla al público diverso a revalorar el sentido de lo que fue Teotihuacan también y de lo que fueron estas otras regiones como parte de esta interacción cultural que a veces se dio de manera quizá amigable y otras veces pues con una con una imposición de fuerza quizá estas dos formas de interactuar pero pues muy agradecido Arqueóloga Rosa Reina si quisiera hacer algún comentario de cierre para quienes nos están viendo en la página de Facebook pues adelante y pues con eso estaríamos concluyendo esta segunda sesión Pues miren una de las mayores satisfacciones es poder compartir lo poco o mucho que hemos aprendido a lo largo de los años en esta disciplina tan difícil que es a través de los restos materiales tratar de tratar de llegar a comprender lo que pasó en las sociedades del pasado si logramos por lo menos darles una idea de cómo vemos nosotros las cosas y cómo las las trabajamos y y cómo vamos investigando cada uno de estos aspectos me doy por bien servida y me da muchísimo gusto compartir esto con ustedes a Oralia te mando un abrazo muy grande aunque ya hablamos hace rato a Josefina Bautista que hace millones de años que no te veo pero un abrazo muy grande también y a todo el público en general nos sirven sus comentarios para que nosotros los arqueólogos podamos platicarles de manera más amena y que les despierte mayor interés a ustedes este nuestro trabajo es un trabajo que no que no se difunde que no llega a la gente pues es un trabajo en cierta manera trunco y ahí veo a Graciela lechuga también es una de mis sobrinas favoritas porque tengo muchas un beso mi hijita ándele pues pues muchas gracias por tu esfuerzo especialmente a ti Alonso porque estás haciendo una gran labor una gran labor de para especialmente para la gente de Teotihuacán muchísimas gracias a usted y bueno pues ya nada más salimos de la transmisión en Facebook y si me permiten tres minutos aquí en la plataforma de Zoom se los agradecería pero por lo pronto me despido de aquí de Teotihuacán en casa de la página propiamente de la transmisión que realizamos en vivo por Facebook Luis Gamboa felicidades Guerrero tierra del maestro Rubén Cabreras y Ángeles Colunga muchas gracias y bueno pues reiterar nuestro agradecimiento de parte de Perla Martínez y de Alonso Rodríguez pues como siempre muy agradecidos por su acompañamiento estén pendientes el próximo miércoles tenemos la tercera sesión abordamos el área maya el encargado de hacerlo es el arqueólogo Hugo García Capistrán y pues estén pendientes de esta transmisión que también estará en la misma dinámica que la de el día de hoy y la de la semana pasada que estuvo a cargo del doctor Peter Jiménez a quien también agradecemos el que estuvo aquí acompañándonos y este pues bueno sin más me despido de la transmisión en Facebook buena noche y nos vemos la próxima semana conmigo